Estamos aquí acompañando una propuesta del secretario general del gremio, de Ángel Morales, con todo el equipo del gremio, que ellos, bueno, como parte de sus festejos del Día del No Docente, han querido que en la Universidad Nacional de Tucumán, en este Centro Cultural Virla, se lance, la cuarta etapa sería, de una revista, Hechos e Ideas, que bueno, que tuvo su origen en la década del 30, con las interrupciones, así que yo la verdad que creo que esto es un producto que yo no lo he leído todavía, así que me lo acaban de obsequiar, y que bueno, que quiero leerlo porque, bueno, hay una serie de artículos que están vinculados con los sentimientos de los trabajadores, y por supuesto, con nuestros, no, en realidad con nuestros colaboradores de la Universidad de Tucumán, y como parte, no es cierto, del día del homenaje, de homenajear y de conmemorar el Día del No Docente, creo que una manifestación cultural, un hijo de papel de un editorial que lleva tantos años trabajando, digamos, con el pensamiento de la clase trabajadora, es importante para la universidad, así que yo, digamos, espero que este libro llegue a la comunidad, es la verdad que un libro que está muy accesible en precio, así que creo que lo van a poder leer, y mirar los artículos de pensadores que han vuelto, claro, que han vuelto a poner sus ideas en un material bibliográfico, así que bueno, siempre que sea un aporte a la cultura, la universidad está presente. Esta cuarta etapa es impulsada principalmente por la aparición de nuestro Papa Francisco, quien nos ha dado un impulso y una luz de esperanza para poder volver a pensar América desde América, y para poder repensar esa propuesta histórica que tiene el movimiento nacional. La encíclica Laudato Si, que es la encíclica a la que le dedicamos este nuevo número, exactamente, y, digamos, intentamos ahondar en los temas y en los anunciados de Francisco, que allí postula, este, digamos, es el impulso y a su vez es la formulación de lo que debemos, a lo que nos debemos acercar, digamos, y en ese intento, desde grupos de profesores, académicos y militantes del pensamiento, pensamos y nos proponemos brindarnos como un aporte a la organización nacional. El mundo asiste, ¿no?, al cambio civilizatorio. Hay tiempos que terminan, ciclos que se cumplen, y nada peor sería que seguir insistiendo en las cosas que se hicieron antes, ante los nuevos tiempos. Es imprescindible repensarnos. Un lugar ideal para pensar los nuevos tiempos es Latinoamérica, y más ahora con un Papa latinoamericano, que desde allí nos da tanta línea, tanta línea de por dónde trabajar. Bueno, la consigna de la revista es Tribuna del Pensamiento Nacional y Latinoamericano, pero creemos que es un espacio que nos ofrecemos para que estas cosas se puedan discutir, charlar y convertir en hechos. Teniendo en claro un concepto de general en su última presidencia, que decía, no crea el hombre que construye la historia, debe eso sí construir la montura para cabalgarla. Entonces, hay, macanudo, tenemos, el tiempo nos aprieta, pero tenemos que saber en dónde podemos aplicar lo que podemos hacer, ¿no? Porque si no, a veces algunas cuestiones son en vano. Este es el primer número de la cuarta época, salió tan grande, por lo cual hicimos que es número uno y dos. Estamos sacando el número tres antes del fin de año, y hoy vamos a anticipar alguna cosa del número tres. Estamos ingresando a pensadores de otros lados, justamente latinoamericanos, ¿no? Eso se va a replicar ya en el número tres. En este, todavía no. En este número, digamos, dedicamos importancia a lo que es la salida al mar de Bolivia, porque el año pasado logramos reunir lo que fue en su momento el acta de Lovaina, donde se reunieron chilenos, peruanos, bolivianos y argentinos para poder dirimir en torno a la posibilidad de la salida al mar de Bolivia. El año pasado se recreó esto en el marco de la Universidad Católica, por eso le destinamos en este número importancia a este tema. Asimismo, también hay algunos proyectos que, digamos, porque esto mismo, no solamente ideas, sino también hechos o posibilidades de hechos, en torno a la posibilidad de unificar por las vías férreas América Latina. Hay propuestas y exposiciones, digamos, de personas que han estudiado estos temas, que han intervenido en otros momentos, en instancias, digamos, Mercosur, Celac, y a su vez tenemos todo un sistema de corresponsalías que también incluyen a referentes de las universidades de México, Bolivia, Perú y Chile, y Brasil. El espacio universitario es clave. Hoy estamos aquí, que es un espacio de la universidad, estamos acompañados por el gremio, por el sindicato de los no docentes, por el instituto Casas, bueno, y tenemos muchos otros universitarios que trabajan con nosotros, yo particularmente soy de la Universidad Nacional de Avellaneda, tenemos el consejo de redacción a Somoza, que fue presidente del CIN, ex rector de la Universidad de Cuyo, bueno, pero no es solo universitario la por.